Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un doctor. Trabajas en el área de urgencias, en el hospital de tu comunidad, en la cual recibes distintos tipos de lesionados, siendo principalmente adultos y personas mayores, de las que te encargas. El día de hoy, atenderás una operación de un niño, el cual ha llegado perforado por una varilla, ya que se encontraba jugando en un área industrial. ¿Qué le pasó al niño? Se cayó dentro de una construcción, y quedó atravesado por la varilla. De acuerdo, al quirófano. A mitad de la operación, una de las enfermeras te llama, y te pide que acudas a recibir a una paciente, la cual ha llegado completamente desmayada, y que se encuentra con signos vitales demasiado bajos, por lo cual podría ser mortal. Le indicas a tus enfermeras, que procedan a sacarle un poco de sangre, la cual deberá ser examinada en el laboratorio, para posteriormente comenzar con la operación. Vaya, creo que ya sé qué es lo que tiene, parece que se le bajó el azúcar. 19 de febrero 1994, California, incidente, la dama tóxica. Enviado por Rubén. Eres un piloto. Has trabajado en un proyecto especial, el cual pretende llegar a nuevos entornos, nunca antes explorados. El día de hoy, has conocido a una bella chica, con la cual has entablado una bonita amistad. Ha pasado el tiempo, y te has casado con esta persona especial, con la cual esperas en los próximos meses, la llegada de un hijo, se acercan los ensayos del proyecto, y poco a poco tus superiores, te comentan que los avances en el proyecto, son bastante prometedores. Por lo cual más pronto de lo que crees, estarías siendo requerido. Ha nacido tu hijo, y te has convertido en el hombre más feliz del mundo. Llega el día del experimento. Si todo sale según lo acordado, el experimento te mantendrá alejado durante un par de meses, y sin posibilidad de tener comunicación con tu familia. Te sientes algo triste. Puesto que en el fondo, sabes que a pesar de que has sacrificado mucho de ti, incluso dejando de ver a tu hijo recién nacido, debido a los largos tiempos de entrenamiento. Sabes que todo esto que haces, es para crearle un mejor futuro a tu familia. Motores encendidos, cápsula sellada, despelle en T-5, 5, 4, 3, 2, 1, edición. Esto es por T-Rico. 27 de enero 1967, Cabo Cañaveral. Incidente, el Apolo 1. Enviado por Leonardo 638. El día de hoy tendrás una junta. Esta junta, es bastante importante. Puesto que les compartirás a tus subordinados, el plan a seguir en los siguientes meses, para poder continuar con la buena administración, que has estado llevando durante los últimos años. Te preparas para salir. Sin embargo tu esposa, se te acerca y te implora que no acudas a esta junta, puesto que un mal augurio, ha sido percibido por ella. Es así. Y a pesar de las súplicas por parte de ella, que haces caso omiso de sus advertencias, puesto que sabes, que es una mujer bastante sugestiva. Sales de tu hogar, y te aproximas al parlamento. Llegas a este, y notas que muchos de tus subordinados, se encuentran listos para escuchar tu discurso. Acabas tu discurso, y procedes a retirarte. Parece que no te retiraste a tiempo. Enviado por Andrés Toman Eres un aficionado a las carreras. Has tenido un amor por este gran deporte, el cual no hace muchos años, comenzó a hacerse popular dentro del público. Con el paso de los años, has tenido un hijo. Este hijo, también ha desarrollado un gran gusto por las carreras, el cual compartes con él. Una nueva carrera se aproxima. Y para sorpresa de todos, esta carrera se llevará a cabo cerca de tu ciudad. Es por ello, que has decidido que llevarás a tu hijo a esa carrera, puesto que te lo ha pedido como regalo de cumpleaños. Llegan a la carrera, y proceden a entrar. ¡Vaya! Nunca me contaste que las pistas de carreras, fueran tan grandes papá. Así es hijo. Quería que todo esto fuera una sorpresa para ti, como lo fue para mí. Ves como los pilotos se preparan, y se aproximan a sus vehículos. Comienza la carrera. La competencia ha estado bastante reñida, puesto que varios pilotos, han estado ganando y perdiendo posiciones. Comienza la vuelta final, y los autos se aproximan a la línea de meta. Mira papá, ahí viene mi piloto. 11 de junio 1955, Francia. Incidente. La tragedia de Le Mans. Enviado por Sophie D. Había una vez una clase llena de chicos, los cuales tendrían un viaje escolar al extranjero, lamentablemente el avión en el que viajaban, se estrellaba a mitad del océano, pereciendo su maestra junto a varios de sus compañeros. Los sobrevivientes nadaron hasta quedar varados en una isla remota. Los chicos que sobrevivieron eran de clases sociales muy diversas, pero todos tenían algo en común, esto era sus recuerdos del anime, en la cual compartían muchos recuerdos. El miedo mortal a la muerte, así como el estar rodeado de una gran selva acechadora, la cual les impedía adentrarse en la misma. Les comenzaba a pasar factura rápidamente, puesto que el hambre se hacía presente sagazmente. En medio del caótico grupo. Surgió una voz clara que se declaraba líder. Aquella voz. Era el chico más pobre del grupo. Mientras el grupo escuchaba atentamente, el niño aseguraba que estaba acostumbrado a soportar las dificultades, así como a subsistir con pocos recursos. Con confianza les informó que no tenían que pasar hambre, ya que disponían de una vía fácil para alimentarse, hasta que llegara el rescate. Con una sonrisa. El chico más pobre. Propuso su solución. El chico más rico. Él. Señalaba al muchacho. ¿No eran los ricos los que habían acaparado tanto dinero en su país? Además, no es aquel rico, el que tendrá el mejor sabor para disfrutar. A diferencia de los pobres con sabor a carne de casa, su carne es suave, muy bien cuidada, y alimentada por años con los mejores alimentos. En eso, el niño rico, respondía nerviosamente con una protesta. El pobre. Hay que comernos al pobre. Ya que mi cuerpo no le serviría de nada, puesto que sería muy perjudicial. Después de tantos años de comer comida chatarra, y poca actividad física. Pero, a diferencia de mi cuerpo, el pobre está bien ejercitado. Es el niño más sano, y por ende más delicioso. El chico más pobre. Preocupado por un cambio de opinión. Pedía una votación en grupo. Y el que fuera elegido sería el que se sacrificaría. Sacando una concha de colores. Les comentaba que la regla sería, con la concha mágica. Todos votarían por la muerte de alguno de ellos. Un soplido para el niño rico. Y dos soplidos para el niño pobre. La caracola comenzó a recorrer el círculo. Al acabar la votación. La respuesta había sido muy clara. Uno a uno todos los niños se desplomaban en el suelo, al mismo tiempo que se petrificaban. Antes de que el último de ellos se paralizara, las dos únicas figuras que quedaban en pie eran ellos, el chico más pobre y el más rico. Sacudiendo sus manos. Se agradecían mutuamente a ambos chicos. El rico agradecía al chico más pobre, por haber encontrado una concha de tamaño adecuado. Mientras que el chico más pobre agradecía al rico, por haber encontrado un polvo paralizante en uno de los árboles, colocándolo dentro de la caracola. Los dos habían conspirado. Trabajando juntos y fingiendo una disputa. Ambos sacaron cuchillos de una de las mochilas, que alcanzaron a llegar a la playa. Se dispusieron a encender una hoguera, y viendo el buffet de carne que les esperaba, comenzaron a disfrutar de aquella exquisita carne, en término medio. 1986, Nueva Zelanda, incidente, los chicos de la clase 11. Enviado por Luis Manuel Díaz Sánchez. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.